Hola amigos y amigas de Hobby Pasión, bienvenidos a un nuevo programa donde veremos la primera parte del taller de demostración que el gran modelista Selu Casanova impartió sobre técnicas para realizar terrenos y ambientación en dioramas y viñetas. Este taller se llevó a cabo el viernes 13 de diciembre en la sede de la Asociación de Modelismo de Sevilla, pues estaba organizado por la misma. Bueno señores, vamos a hacer algo divertido, cortito, algo que voy a dejar aquí en la asociación, algo que le voy a regalar a alguien para mí muy especial, que fue la primera persona que conocí en el mundo del modelismo, que es este señor. Así que lo que haga, se lo voy a dejar a él, se lo voy a dejar pendiente para que el concurso de Sevilla que estáis organizando y que Dios mediante el año que viene verá la luz, pues que él lo termine. Sí señor, te dejo eso, te dejo eso, ustedes, ustedes, ustedes les da el caña, les da el caña, pues nada, si no cumple, fuera del presidente. ¿En el concurso que tú quieres? No, 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 Sevilla, Sevilla, bueno, exposición, ahí va. En el nuestro no puede, ah, que lo termine para el concurso, dice, no que lo termine aquí durante el concurso. No, 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 di a di. Vale, vale, vale. Bueno, como os he dicho, voy a hacer una pequeña escenita muy cortita, más o menos parecida a esto, ¿vale? Pero con menos tiempo, una pequeña valla, una pequeña vegetación y algo de terreno, ¿vale? Yo el terreno lo traigo imprimado y simplemente vamos a darle un par de luces y sombras para dar vida a este terreno, ¿vale? Porque hay veces que olvidamos que cuando hacemos un carro, hacemos un vehículo, los detalles de los accesorios, los terrenos y tal, se nos olvida que es igual de importante. Y no les prestamos la suficiente atención a algo tan básico como es completar un escenario, ¿no? Y creo que con 4 o 5 pinceladas que demos de más, le damos un extra a nuestros trabajos y muchas veces por no hacerlo, porque no lo conocemos, perdemos ese plus que posiblemente ganemos si hacemos bien un terreno, ¿vale? Vamos a empezar, lo he dicho, con un par de tonos, ¿vale? Un tono normal y un par de luces, una sombrita, como tenemos poco tiempo, tampoco lo vamos a... ¿Qué utiliza para el terreno? El terreno tiene estos dos, ¿vale? Tiene estos dos, no, este y este, ¿vale? Mezclado entre sí y luego yo siempre hago una mezcla con este producto, ¿vale? Que lo que hago es una argamasa, ¿vale? En un vaso normal de estos y luego este producto todo lo pongo sobre la peana. Cuando está fresco, no puedes hacer nada encima de la peana, no puedes hacer nada, ¿vale? Si tú quieres poner la huella de una oruga o lo que sea, tienes que dejar que se seque al menos dos o tres horas para no traerte el producto, ¿vale? A medida que va secando el producto, tú puedes poner pisadas, poner la rodadura de una rueda o lo que fuera, pero antes no porque cuando tú lo pones, como el producto fresco, te lo traes, ¿vale? Esto es un añadido, esto es, pues eso, es hierba, rosquita, ¿vale? Para que le dé al terreno más textura, simplemente. ¿Eso es elaborado por ti o es comercial? No, no, esto es comercial. Esto es comercial. ¿Vale? ¿Y después lo imprimas? Yo siempre, yo todo lo imprimo y todo lo pinto, ¿vale? Porque todo lo que vaya encima de la peana tiene que ser pintado. Por muy verde que parezca y por muy real que parezca, cuando tú pones algo pintado con algo que no lo es, se ve esa diferencia. Por algo, por mucho que te parezca que no, se nota esa diferencia. Entonces, yo siempre recomiendo que todo lo que vaya encima de la peana, todo, todo, todo vaya pintado. Aunque sea un leve toque de aero, ya le quitas el brillo que tenga de ese plástico o de lo que fuera, el material que venga de origen. Porque es que si no, se ve ese brillo y se nota. Incluso natural. Natural, claro. Incluso natural. ¿Entonces qué sentido tiene que tenga tantos colores en la reveta? ¿El qué? La mata, el acrílico y no sé qué. Al fin y al cabo, a ver, al fin y al cabo, las marcas lo que hacen es facilitarte el trabajo, ¿vale? Y cuando tú estás en tu casa, evidentemente tú tienes un color determinado. Pero ¿y si no es el tono exacto que tú quieres? ¿Y si tú quieres sacar luces a eso? Al final tienes que pintar. ¿Qué diferencia hay entre pintarlo así o pintarlo así? ¿Qué diferencia hay? Entonces, sí que es verdad que te da el producto con un color determinado, pero luego tendrás que darle vida. Porque es como, si esto es como una figura plana, al fin y al cabo. Tú pones una figura sin pintar con los colores base y sigue siendo plano. Tendrás que darle vida. Pues esto es lo mismo. Pero es que le han matado los colores completamente. No pasa nada. De todas maneras, ¿qué color resultante hay aquí? Un marrón raro, ¿no? Si es simplemente, es simplemente... ¿Todos tienen la misma textura? No, no tienen la misma textura, no. Algunos son más finos, otros son más gruesos, otros son más acuosos, otros son menos acuosos. Vale. Depende de lo que vais a hacer. Algunos son más satinados que otros. Algunos son más finos. El de la arena es muchísimo más fino que este, por ejemplo. Pero aún así, yo le añado eso que he dicho antes y luego ya la textura es la que tú quieras. Y ya luego te inventa el terreno que tú quieras. Yo parto de esa base. Luego, el que no tenga tiempo, el que quiera ahorrarse tiempo. Cualquier fabricante te lo hace. Es como esto, ¿no? Cualquier fabricante te lo pone ya diluido. Lo del Old Bruchet, no sé qué, no sé cuánto. Y te lo da todo más cava que tú. Compre y lo aplique. Compre y lo aplique. Compre y lo aplique. Porque esto, al fin y al cabo, todo es marketing en esta vida. Todo. Bueno, vamos a empezar, ¿no? De verdad. Con tantas... Las pinturas, sí. A ver. Si no respetamos tiempo de secado, todas las pinturas se atinen. Ahora, como estamos... ¿Vale? De todas maneras, siempre podemos utilizar el ultramate. Bueno, yo utilizaré el ultramate. Y lo quitamos de problema. A ver. Yo voy improvisando. Ahora mismo voy improvisando, sinceramente. Voy a tirar un... Voy a tirar una luz, una sombra. Le metemos un verde para ver el... Donde vamos a poner el... La vegetación. Y de momento, listo. ¿Cómo ha dicho que los dos? Por eso digo que tiene correíta. Sí, sí, sí. A que no baile. Hombre, ¿quién tiene más grosor que otro? Esto es normal. ¿Por qué tanto de pintura? Sí, pues te puede traer otra de fuera de casa, ¿no? ¿Lo pones? También. Yo cuando aplico las luces, siempre intento inclinar la peana de tal manera de que simplemente caiga por la parte superior del terreno y no empañe o no emborrone todo lo que hemos hecho, ¿vale? Así tenemos algunas zonas que sí hemos pintado y otras que no, ¿vale? Ahora voy a dar uno más oscuro en algunos sitios y luego le voy a tirar un verde a la parte donde va a ir la vegetación, ¿vale? Sí, simplemente con un poco como de fondo, ¿vale? Claro, ¿vale? Me vale para delimitar el terreno para que ese fondo esté ahí, ¿vale? Porque sí que es verdad que la vegetación cuando tiene, cuando hay vegetación el terreno no es igual que el de fuera. Mira, tiene un tono más oscuro, depende de la época del año, está más verdoso o más húmedo o más seco. Entonces, con ese verde lo que hago es darle una profundidad a la vegetación, ¿vale? Es como darle esa oscuridad, esa sombra de la vegetación y diferenciamos un poco el terreno, simplemente. No le voy a dar ni luces ni sombras, porque encima va a ir cosas, pero sí que me vale de, pues eso, ese fundillo que cuando lo vemos de verdad existe, ¿vale? En principio yo, como estamos trabajando un poco con tarjero, tampoco voy a, ¿vale? Podemos llegar del negro o blanco pasando por, ¿vale? Tampoco voy a, ¿vale? Si nos da tiempo podemos hacer mil historias, ¿vale? A donde más o menos es la profundidad, la oscuridad, ¿vale? La profundidad, ¿no? Claro, ¿vale? Aunque luego incidiremos con óleo y tal, pero por lo menos ya tenemos claro dónde vamos a darle, qué es lo que vamos a hacer. Como un planeado... Sí, ¿vale? De momento esto es color, luz y sombra, ¿vale? Ahora vamos a dar el verde, vamos a descansar esto, vamos a ir con la valla, dejamos descansar la valla, le damos otra vez a esto, nos metemos con la habitación y luego lo unificamos todo, ¿vale? ¿El orden que hace aquí es lo que tú sigues más o menos? Sí, más o menos sí, lo que pasa es que con más tiempo, darte cuenta que todo lo que tengo que hacer lo hago comprimido, ¿vale? Me salto, me salto tiempo de secado, me salto detalles, ¿vale? Todo esto podríamos hacerlo en un día completo y vamos con más colores y vamos con más tonos y cuidado con esto, y yo, esto es lo que es, ¿vale? Una cosita light para todo el mundo, un par de horitas que después nos aburrimos. Claro, ya voy, manejo óleo, manejo tal, ya es lo que digo, esto al final es estar aquí un par de horitas que veamos un poco cómo lo hago y luego ya tú ya en tu casa amplías, corriges, ¿vale? Silencio, ¿vale? Silencio, ¿vale? Silencio, ¿vale? Silencio, ¿vale? Silencio, ¿vale? Silencio, ¿vale? ¿Dio, dios, si no se volvere la pita bolita no se va a mezclar? Gracias. El verde es profundidad, no tengo otro verde, le daría un poquito más oscuro, no tengo otro, lo podemos hacer con óleo, simplemente, antes de plantar lo que sea, le damos un poco de óleo más oscuro y ya está, pero es un poquito a gusto al consumidor, de hecho, se ve que hay una diferencia entre donde va a ir la vegetación y donde es el terreno en sí, esto es a gusto al consumidor, si tú quieres algo más oscuro, tiene más oscuro, algo más claro, algo más claro, ¿vale? Sí, es diluido, ¿vale? Vale, vamos a dejar secar esto, un poquito, y ahora le damos, no tiene nada de particular, simplemente tiene luces y sombras y eso, nada más, ¿vale? Nuestra valla va a llevar un poquito de chipping, así que... Os dejo con un pequeño reportaje de alguna de sus obras, para que disfrutéis del gran nivel y realismo conseguido por Célu Casanova. Si queréis contactar conmigo para presentar vuestras obras, anunciar vuestros concursos, exhibiciones, etc., podéis hacerlo en la dirección de correo electrónico que aquí os indico. Suscríbete a mi canal y anima a tus amigos a que lo hagan. Muchas gracias y en el próximo programa continuaremos con el magnífico taller impartido por Célu, esta vez dedicado a la pintura y envejecimiento de un vallado de madera.